Turi Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y mañana es el día de resurrección mañana haré otro video de Jesús ya saliendo de la roca donde lo enterraron pero ahora vengo cuando lo sacrificara acá hice esto, ahí están las cruces acá hice los bandidos y acá en medio hice a Jesús con la corona de espinas vamos a mostrar un poquito al ladrón el ladrón lo enterré así como las estacas que le ponían con botellas porque no tenía este para enganchar los brazos si ven, los brazos están sueltos no están pegados al cuerpo y así los hice y acá atrás está pegado ahí para enganchar y ahí está el otro bandido es lo mismo está enganchado así con los brazos no están puestos y ahí está ahora vamos con Jesús eso se me cayó ahí está ahí si no se nota mucho la cámara porque no se nota muy bien porque lo escribí con negro dice Irín ahí es donde decían los romanos aquí está la corona de espinas aquí está su pantalón acá otra vez las estacas y ese es Jesús como todas las semanas santas yo hago un video de esto en el anterior en el anterior año hice la cara de un conejo de Pascua de Leo y si no lo han ido a ver vayan a verlo bueno mañana seguiremos con otro video con otro video de cuando es el día de resurrección donde vuelve Jesús a la vida bueno esto fue lo primero que pasó después mañana le traeré el otro video para que puedan ver la siguiente parte espero que le haya gustado ha quedado así lo voy a acercar un poquito ahí están ahí están los bandidos los ladrones ahí están las cruces aquí es el donde los sacrificaron hice como una tierrita acá arriba bueno esto será todo por el video de hoy espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo video o sea mañana hasta la próxima adiós